La práctica política ha cambiado muchísimo a partir de la mayor participación de las mujeres en estos ámbitos. Hemos modificado en muchos casos la forma de hacer política porque justamente tenemos esta mirada dialoguista, esta mirada de búsqueda de consensos que es fundamental. En lo social la mujer se destaca por abarcar facetas y áreas que muchas veces los hombres no las abarcan y tampoco las entienden. La clave está en entender que nosotros debemos participar del 100% de los temas y no en un nicho de temas porque en ese 100% de los temas tenemos una mirada diferente y especial que hace que podamos aportar desde otro ámbito. Hay que feminizar la política. ¡Gracias!